Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Durante esta noche y madrugada, el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California, además de fuertes rachas de viento, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas entidades. Asimismo, canales de baja presión extendidos en el interior del país en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Sur, Nayarit y Jalisco. Muy fuertes en Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz, fuertes en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, así como chubascos en Nuevo León. También, se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Por otro lado, la onda tropical número 16 se localiza sobre la península de Yucatán y gradualmente se desplazará sobre el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión extendido en dicha región, ocasionará lluvias puntuales intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las lluvias de fuertes a intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Aeropuerto Mérida, Yucatán, 43.4, Campeche, 24.0, Tepic, Nayarit, 21.5, Chapala, Jalisco, 21.0, Orizaba, Veracruz, Isamora, Michoacán, 17.0, Chilpancingo, Guerrero, 13.0, Gustavo Amadero, Ciudad de México, 9.0, Coyotepec, México, 7.0, Matlapa, San Luis Potosí, 6.0, Chetumal, Quintana Roo, 5.0, Arriaga, Chiapas y Puebla, 3.0 y Acapulco, Guerrero 2.0. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron. En, Ejido, Nuevo León, Baja California, 44.6, Hermosillo, Sonora, 40.8, Piedras Negras, Coahuila, 39.4, Loreto, Baja California Sur, 38.7, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 36.2, Monterrey, Nuevo León, 36.0, Acapulco, Guerrero 33.2, Cancún, Quintana Roo y Veracruz, 32.0, Cuernavaca, Morelos, 28.0, Guadalajara, Jalisco, 26.0 y Tacubaya, Ciudad de México, 24.7. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en, Ollameles, Puebla 1.0, Altsomoni, México, 2.9, Tulancingo, Hidalgo 11.1, Tlaxcala, 11.7, Sombrerete, Zacatecas y San Cristóbal de las Casas, Chiapas 12.0, Puebla 12.4, San Luis Potosí, 12.6 y Tacubaya, Ciudad de México, 13.8.